Mi nombre es Víctor Eduardo Aularo Blanco, cédula de identidad 6.835.572. Fui vicepresidente de finanzas de PDVSA entre los años 2011 al 2014. En el año 2012, siendo yo vicepresidente de finanzas de PDVSA, fui llamado en marzo de 2012 por el entonces ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez para indicarme que debíamos hacer una operación de préstamo en Bolívares que después iba a ser cancelado en dólares. A todas luces, desde el punto de vista financiero contable, no se veía mayor inconveniente sobre esa operación, sin embargo, legalmente, se quedaba claro en evidencia que esa operación representaba una violación a algunas leyes, tales como la ley de ilícito cambiario, la ley del Banco Central, en virtud de que PDVSA, si de acuerdo con la ley del Banco Central, si quería obtener Bolívares para sus pagos, debía solicitarlos al Banco Central. En este caso, se hizo una operación con una empresa privada llamada Atlantis, una empresa donde estaba representada por personas allegadas al entonces ministro Rafael Ramírez. Esa empresa, la operación consistió en que esa empresa suministró un préstamo de 17.490 millones de bolívares aproximadamente, y existía ya un preacuerdo de que iba a ser cancelado ese préstamo en dólares a la tasa equivalente a la del Banco Central. Sin embargo, en virtud que para ese momento, el diferencial entre las tasas de cambio del Banco Central, la tasa oficial y la tasa de paralelo, era tan grande, había una operación cambiaria que generaba una gran cantidad de ganancias para las personas que iban a recibir esas divisas. Eso se hizo, por supuesto, en detrimento del Sistema Financiero Nacional, de MSP, PDVSA, Banco Central, que se vieron afectados porque esas divisas salieron del Estado, salieron para manos de privada. Se pagó aproximadamente 4.500 millones de dólares por ese préstamo de 17.000 millones de bolívares calculados a la tasa oficial. Esas cantidades salieron de los bancos con los que trabajaba PDVSA en ese momento. PDVSA trabajaba con algunos bancos de los Estados Unidos, como el J.P. Morgan, el Chex, y trabajaba también con bancos de Europa, con el Banco Espíritu Santo y el PNP Paribas de Francia. Esa operación se hizo, se cerró. Luego vinieron los cambios en PDVSA, después del fallecimiento del presidente Chávez, vinieron cambios en PDVSA en el año 2014, a mediados de 2014, cambiaron al presidente, el ministro Ramírez salió para Cancillería y posteriormente a la Embajada de la ONU en Nueva York y posteriormente, al año siguiente, yo salí también de PDVSA. Ahí comenzaron una serie de investigaciones sobre algunos casos de corrupción que se estaban investigando en PDVSA. Empezaron a ser detenidos algunas personas, algunos gerentes de PDVSA, entre ellos Gladys Parada, José Luis Parada, y otros funcionarios de PDVSA, tanto en Caracas como en las áreas operativas. Varios gerentes, algunos miembros de la Junta Directiva fueron detenidos. Yo decidí irme a unos meses a Nueva York a completar unos estudios y completar unos trabajos que estaba haciendo y en ese momento coincidí en Nueva York con el ministro Ramírez, que en ese momento era embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas ante la ONU. En ese tiempo que yo estuve allá cerca de Nueva York, me vi con él, me reuní con él varias veces, entre 15 y 20 oportunidades, me reuní con él. En una de esas reuniones, él me pidió que yo lo apoyara a tratar de documentar algunas de todas esas investigaciones que se estaban haciendo contra él porque él temía que eso le iba a generar algunos problemas, iba a traer algunos inconvenientes, le podía tener problemas con la justicia en Venezuela. y me pidió que yo lo ayudara a tratar de establecer, crear algunos expedientes que permitieran limpiar su imagen, lavar su imagen. Yo estando allá, trabajé en eso con él, lo ayudé, se prepararon unas carpetas, toda una información para justificar cada uno de esos casos. Entre esos casos, por supuesto, estaba este que se está investigando ahora aquí por el cual estoy siendo investigado y procesado ante la fiscalía. El caso de este préstamo, la empresa Atlantin, el préstamo en Bolívar, que fue cancelado en dólares. Había otros casos, como el caso de la explosión de la refinería de Amai. Había unos casos relacionados con el caso de Guillermo Mendi, que fue un caso que causó un daño patrimonial en el fondo de los jubilados y los trabajadores de PDVSA. Estaba el caso de una plataforma que se llamó Petro Saudí, que fue un caso que se investigó porque ahí se firmó un contrato donde hubo una cantidad de pagos y esa plataforma nunca pudo trabajar. Hubo otro caso que tiene que ver con el barco taladro, la Vampir, que se hundió en las costas. Estaba también investigando el caso de los contratos de seguro que estaban vinculados con los familiares del ministro Ramírez. Yo lo ayudé a que él documentara todos esos casos, pero al final esos casos nunca él pudo presentarles información. Al final él salió de la ONU, se fue a Italia, estando en Italia, continuó en comunicaciones conmigo, me llamaba y me escribía eventualmente. Cada vez que había algún tipo de denuncia contra él, me llamaba, me pedía información, me pedía algún tipo de orientación para que yo le explicara cómo y en qué consistían esas operaciones que se le estaban acusando y cómo él podía documentar eso en sus escritos. Él siempre se asesoraba para todos sus escritos, con Tobio Ibarraba. Tobio Ibarraba fue asesor de él mientras él estuvo en el ministerio, era su asesor político y todavía sigue siendo su asesor, lo consulta para elaborar los escritos que él hace periódicamente. En función de eso, yo he estado en comunicación eventualmente con él, eventualmente me llama, me pide algunas consultas, me pide información sobre cómo manejar esos casos. La última vez que conversé con él fue hoy en la mañana. Él bien temprano de la mañana antes que ocurriera esto me envió un mensaje, me dijo que necesitaba hablar conmigo porque necesitaba alertarme de algo. Una vez que yo vi el mensaje lo llamé y me informó que este caso iba a ser presentado en las próximas horas, que era una denuncia contra él y con otras personas, pero que también me estaban involucrando. Él me pidió que yo le aclarara un poco cómo era que había ocurrido eso, cómo eran esas operaciones. Yo le expliqué así claramente unas operaciones donde el Estado venezolano recibió unos bolívares a tasa preferencial, pagó a tasa preferencial y los que recibieron ese dinero se voltearon al paralelo, hicieron con pocos dólares, recusieron los bolívares que habían entregado y quedó un diferencial cambiado que se distribuyeron entre todas esas personas que participaron en esa operación. Entonces, yo estoy en este momento siendo todo cesado, estoy admitiendo mi culpa, yo firmé esos documentos, los firmé, teniendo la presunción de que había un ilícito cambiario, sin embargo, en ese momento, estando en el cargo, decidí hacer eso, firmar, asumir mi responsabilidad y en este momento estoy asumiendo mi responsabilidad y estoy confesando que tuve responsabilidad en esa operación.